¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿De verdad cómo lo leíste en el título? Sí, acabo de estar en un torneo en el cual la idea principal era enfrentarme a 150 creadores de contenido y todo aquel que ganaba una partida se llevaba un premio a su casa así que mi objetivo en ese torneo es ser uno de los ganadores y empezó la primera partida cuando llegaba a matar a alguien reaccionaban gracioso ¡Tengo placas! ¡Es lezamba, güey! ¡Tenía que ser lezamba, cabrón! Había maldiciones ¡Ah! ¡No! 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 Gente que se asustaba ¡Uy! ¡Qué divertido! Y gente que se lo tomaba bien ¡Está muy bien! Hasta que llegó el final de la primera partida El círculo se cierra, quedamos tres personas Tiro mi mortero porque sé que están los dos ahí adentro Mateo que está arriba Crackeo al otro con mi mortero Así que por esto decido ir a rushearlo Y mi mortero me quitó más de la mitad de la vida y terminó perdiendo ¡No! ¡Me dio mi aéreo, bro! ¿Cómo me va a dar mi aéreo, bro? ¡El pende... Lo sé, lo sé, lo sé Soy un menso Pero lo que hacemos en este canal es que no nos vamos a dar por vencidos Si te caes, te levantas Y empezó la segunda partida Hay que usar la cabeza Empezando con que la PC de Cyber no quería aguantar 43 FPS, 35... Nah, ahí te hace componer Ahí te hace componer Tengo fe ¡Ay! ¡No te traves! Y algo que no les había comentado es que mi control ya no funciona Del botón de apuntar y del botón que lanza granadas Transitento pulsar el RBB Lo pulso y ve No, no funciona Ve, no funciona Literal, estoy jugando con un control dañado Así que sí Estábamos jugando un torneo con las peores condiciones Y así me fue Se ve que aquí está tranquilo, eh Yo creo que voy a comprar un GB Aprovechando que andamos acá Gracias, bro Hey Bueno, matamos ese, aunque sea Lo escucho debajo de mí No, tranquilo, les ama Tranquilo ¡Hala! ¡Ey! ¡No! ¡Se me cerró el Warzone! ¡No! La PC de Cyber no aguantó ¡Qué mala suerte! ¡Ay! ¡Esa sí me dolió, bro! No pasa nada No pasa nada Noo Imagina lo triste que me sentí en ese momento De que estaba jugando un torneo tan ilusionado Y que la poderosísima PC de Cyber no haya aguantado Sí me dolió, sí me caló Hasta que se me ocurrió lo siguiente Vamos a ver si podemos intentar unirnos a la partida Por desconexión, aunque sea Por favor, dime que te puedo unir Recen, recen Cinco cosas más dolorosas del anime Volver unirse Uniéndose Uniéndose Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Nooo, ya no me va a unir No, estoy ¡Iniciando la partida! ¡Sí se va a unir! ¡Sí se va a unir! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estoy vivo! ¿Dónde me quedé? ¡Parada! ¡Se está trabando, pero ya no me importa! ¡Viejo! ¡Qué suerte! ¡Qué mala y buena suerte, amigos! Ya está este punto y yo ya estaba loco Después de que se me haya dado otra oportunidad ¡Gracias, universo! No podía desperdiciarla Y lo único que tenía en la cabeza Era ganar Ok, matamos a este Oh my god ¡Eh, vato, vato, por favor! Uy, son bien buenos todos Son bien buenos todos Y hay uno ahí arriba Matamos a ese Ahí está Juguito de Hugo Perdóname, bro Hijo de su puta madre Se me alcanzó a matar No, yo creo que voy a rotarlo una vez Se ve tranquilo Se ve tranquilo Matamos a este Sé que tengo gente debajo Pues lo escucho Ay, se le di detrás de la pared De modo, caer ahí mismo No, no tenemos de otra Güey, neta, güey Neta, neta Neta, güey, neta Ay, güey Es que no, cabrón No, no se puede ¿Dónde estás? Sé que estás acá Porque te escucho Mira, ahí hay otro Muere Sí, lo matamos Les ama, güey Ahí está Matamos a este Había que aprovechar que estaban matando Siempre aprovechen las oportunidades Sí, mira ¿Lo ven? Ay Tiene buena puntería Sabemos que hay uno ahí Ay Cielos Qué puntería Ay Me disparan varios Ay, matamos al que nos ganó Matamos al que nos ganó Lesema A punto de reclamar la victoria Que fue arrebatada en la partida pasada Lo matamos No, no me puede escapar, güey Les ama, güey Se lleva la onceava baja Lesema Por Dios, se está Bumpirtiéndole el verdadero MVP Tengo miedo Porque sé que hay un tipo ahí No, me mató Estaba arriba Ah, pensé que está abajo No, top 3 P*** de madre Ah Uno contra uno No, tiene mejor posición que yo P*** de madre favorable también porque la zona no se le está se lleva la victoria vaya empuje del esema por dios vamos se pudo a la bestia ese tipo sabía jugar me dio a la bestia ese tipo estaba loco a la castillo bro y bueno obtuvimos lo que quisimos estar dentro de los ganadores pero antes de irnos quieres ver cómo me robaron la última win como el juego ya no quiso que yo ganara una vez que se me derribó toque el botón de griega para que se comenzara a revivir pero como puedes ver no se revivió hasta después de que me quito un poquito de vida no 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 por si te revives si llegas si llegas y como podemos ver en el círculo la barrita para revivirse se lleno completamente y mi personaje ya se estaba parando pero se buggeó y el juego tomó que no me reviví no y hasta aquí el vídeo hasta siquiera salimos victoriosos amigos fue un buen torneito de chill sufrimos lloramos los ritmos pero ganamos no te olvides de darle me gusta este vídeo para saber si les gustan los vídeos suscríbanse si aún no lo han hecho es gratis y los veo en un próximo vídeo amigos nos vemos y bye y